A través de RCR presentamos RADAR ECONÓMICO Gracias a El Instituto Peruano de Economía, IPE Bueno, se acompaña el RADAR ECONÓMICO, Teodoro Crisolo Señor, del Instituto Peruano de Economía, IPE Que gusto saludarte, Teodoro, muy amable, gracias Gracias a ustedes, gracias a ti, José, por la invitación Vamos a conversar acerca de la tercerización laboral Sigue vigente detrás del fallo Indecopi Y hay que recordarle que Indecopi confirmó Un fallo en segunda instancia Tras la presentación de una medida cautelar Que presentó recientemente la empresa Cosapi Minería Y por lo tanto dispone de la inaplicación Que restringía el uso de la tercerización laboral ¿Qué significa ello? Sí, José, creo que hay que Antes de discutir sobre el fallo de Indecopi Recordar qué es lo que nos ha llevado a esta situación Y a inicios de este año El gobierno aprobó un decreto supremo En donde restringía las actividades Restringía las actividades de tercerización laboral De actividades nucleares y de actividades complementarias Pero hay que recordar que este decreto supremo Se aprueba sin una debida participación De todos los actores relevantes dentro del mercado laboral Y aquí me refiero, digamos, a que Normalmente este tipo de normas Deben atravesar por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo Lo que se denomina el respectivo diálogo social Entonces, la falta de este diálogo social Llevó a que se apruebe una norma Que no necesariamente se ajusta A la realidad económica del país A la situación productiva De los encadenamientos que existen Entre las micro, pequeñas, medianas Con las grandes empresas Entonces, dado de que Muchas empresas se veían afectadas Por este tipo de medidas Que no necesariamente se ajustaban a la realidad Es que alrededor de 300 denuncias Se han presentado en Indecopic En 300 medidas cautelares Para poder evitar que se apliquen este tipo de normas Y aparte también se han presentado Alrededor de 500 demandas aproximadamente En el Poder Judicial Para poder de alguna manera Impedir de que una norma de este tipo Pueda aplicarse En contra prácticamente De la teoría económica En contra también de la realidad Que tenemos en el país Vista desde esa perspectiva ¿Ello significa que A partir de este momento Sigue vigente la tercerización? Por supuesto Sigue vigente lo que es la ley de tercerización Vayamos un poco ya al tema económico ¿Cuál ha sido el principio fundamental El eje central económico De esta modalidad laboral De la tercerización? ¿Qué nos ha permitido? Sí, básicamente lo que hace la tercerización Es poder contar Con servicios especializados En muchos casos Por algunas empresas La gran mayoría de empresas Para poder desarrollarse Tiene que comenzar a especializarse En algunas cosas Pero también Se tiene que concentrar muchas veces En lo que son actividades Más relevantes dentro de su negocio Entonces para eso Utilizan los mecanismos de tercerización En algunos casos Para poder contratar servicios especializados Para poder desarrollar obras especializadas U otro tipo Digamos de actividades Que de alguna manera Permiten una mayor ganancia De eficiencia Productividad Y que incluso también En muchos casos Permita a muchas micro y pequeñas empresas Poder desarrollarse Y convertirse en grandes proveedores Entonces las ganancias Los beneficios que se tienen Con un régimen de contratación De este tipo Son enormes Y de hecho Muchas grandes economías A nivel mundial Utilizan el mecanismo de tercerización Para que sus empresas Sean cada vez más competitivas Y más productivas En el caso de Perú Esta restricción Hemos conversado Con gente ligada A micro y pequeñas empresas Y era una de las preocupaciones Sobre todo En el ámbito laboral ¿Esto qué afectación Pudo haber tenido Si es que se mantenía O se mantiene En todo caso La posición del gobierno Claro está Que ahora ya tenemos un fallo Se ha declarado inaplicable Pero ¿Qué hubiera significado Si el gobierno insistía? Si en la práctica Todo esto redunda En mayores costos De contratación formal Alrededor del 40% De ejecutivos De recursos humanos Encuestados Más o menos en agosto Si no me equivoco Por apoyo a consultoría Manifestó De que el principal efecto Que tendría Este tipo de normas Es el incremento De los costos laborales Pero Algo también Que es no menor Es de que El 30% De estos ejecutivos Alrededor de un tercio De estos ejecutivos Manifestaba que El principal impacto Sería la pérdida En la eficiencia De sus procesos Productivos Entonces Claramente Tienes digamos Mayores costos De contratación Que pueden condenar A muchos de estos Trabajadores Tercerizados A mantenerse O a situarse O a transitar A la informalidad Pero Y además También digamos Lo que le resta Es la posibilidad De una empresa De ser productiva Básicamente O sea Desde esa perspectiva ¿Cómo impactaba El ritmo productivo De esta norma? Básicamente Lo que genera Es incertidumbre Lo que se genera Es incertidumbre Regulatoria Y eso hace Que muchas empresas Frenen Sus planes De contratación Sobre todo Aquellas empresas Que son grandes Demandantes De contratación De personal Entonces Este tipo De situaciones Son las que Finalmente Pueden llevar A que Muchas empresas Digamos Frenen Muchos tipos De decisiones De inversión Decisiones De contratación La posibilidad De incorporar Muchos más Digamos Nuevos servicios Cosas por el estilo El último punto Que toca Me parece relevante ¿Cuánto ha permitido Generar mayores servicios Con esta norma? Es significativo Porque no solamente Es un mecanismo Que lo utilizan Las empresas privadas Sino también Las empresas públicas Luis Miguel Castilla Ex ministro de economía En algún momento Señaló en una columna Que alrededor Del 20% De los trabajadores Que están dentro De las empresas Del FONAFE Son Digamos Tercerizados ¿No? Y de hecho Se hablaba De que Incorporar Los trabajadores Que tercerizan Por ejemplo CEDAPAL Para la lectura Y medición ¿No? Digamos Los medidores Costaría alrededor De 500 millones De soles Y eso Finalmente ¿Por quién sería Asumido? ¿No? O sea Por los que pagamos Las tarifas De agua Por los contribuyentes ¿No? Entonces En la práctica Muchos servicios públicos Incluso Terminan siendo Perjudicados Por una norma De este tipo ¿No? Y de hecho Son estas mismas Empresas públicas Que han tenido Que presentar Esas denuncias O esas acciones De amparo Medias cautelares ¿No es cierto? Para poder Justamente Preservar La provisión De servicios públicos Frente a una norma Que no les permitiría Poder hacerlo ¿No? Hace unos días Yo conversaba A propósito De Perumín 35 Que tuvo lugar En Arequipa A fines de septiembre Con un representante De las empresas Comunales Que le brindan servicios A las grandes mineras Formalizadas ¿No? Y ellos nos explicaban ¿No? ¿Cuánto pudo haber Impactado esta norma Hacia ellos? ¿No? Porque ellos Han ido generando Puestos de trabajo Ampliación productiva Mayor desarrollo Mayor proyección Inversiones Etcétera Etcétera Y todo eso Le generaba Una incertidumbre ¿Por qué? Porque como tú bien Anotabas hace unos instantes Este oro Con esta norma Ha permitido Un desarrollo Más productivo Un encadenamiento Exactamente Exactamente Miles de micro Pequeñas Y medianas empresas Apuestan por este tipo De mecanismos Para comenzar A ganar Mayor mercado También para poder Desarrollar Tecnologías Desarrollar innovaciones Desarrollar nueva maquinaria Desarrollar este tipo De Mecanismos Que le facilita Y nuevos dichos laborales Exactamente Exactamente Porque se parte Digamos De la premisa En la que en realidad La gran empresa Trata de adquirir Servicios especializados Así es Y para eso Las empresas Tienen que capacitarse Tienen que contratar A personal Que terminan capacitando Adquieren maquinaria Especializada ¿No? Porque recordemos De que las empresas Tercerizadoras No es que simplemente Ponen el personal Y se acabó No O sea En realidad Es todo un conjunto De digamos De facilidades Y también de herramientas Que se brindan ¿No? Desde digamos Tanto los recursos físicos ¿No? Digamos La maquinaria La tecnología Este Insumos Y cosas por el estilo Pero también personal Que se ha tenido que calificar Que se ha tenido que entrenar Para proveer servicios especializados A las empresas De mayor tamaño Bien De todas formas Parece Que es una Buena noticia ¿No? Que a partir de ahora Siga vigente La norma Sí, José Pero hay un punto importante Creo que es que El hecho De que Indecopy Haya De alguna manera Retornado Un poquito De racionalidad Al tema De la tercerización De racionalidad Económica Eso no implica De que la norma Se haya derogado ¿No? Ha suspendido la aplicación Pero no se ha derogado El decreto supremo Entonces Lo que tiene que ocurrir Ahora Es que en realidad Esto retorne A un punto En el que se dialogue Mucho más Las implicancias Que podría tener Las restricciones A la tercerización Y como encontramos Un consenso También Para que evidentemente Las empresas Que no cumplen Con las regulaciones Laborales En el tema De la tercerización Sean mejor fiscalizadas Y también Sean mejor sancionadas ¿No? Ojalá que El gobierno Reflexione En ese sentido En realidad Es tanto el gobierno Como el congreso Así es Vayamos a otros temas Aprovechando De tu presencia Teodoro La calificadora Fisch Ha bajado La perspectiva Perú A negativa Y prevé Un menor crecimiento ¿Qué significa eso? Si En realidad Lo que implica O el comunicado Señala Bien claramente Es de que Estamos perdiendo Capacidad De crecimiento ¿No? Y estamos perdiendo Capacidad de crecimiento Porque venimos Entrampados Políticamente Ya desde hace Bastante tiempo ¿No? Y lo que parece Que nota Fisch En los actos Recientes En el periodo Reciente Es de que ya El entrampamiento Político Comienza a afectar También el desarrollo De la economía ¿No? No se adoptan Reformas importantes Hay una alta Rotación ministerial Que dificulta La provisión De servicios públicos Que dificulta También la generación De nuevas inversiones ¿No? Y es por eso De que en realidad Están sumamente Preocupados Por la parte De que nosotros Estemos condenados A tener un crecimiento Muy bajo Durante los próximos años ¿No? Por este entorno Digamos Poco favorable Para la inversión Por elevada incertidumbre Política La alta rotación Digamos De funcionarios De alta dirección De los ministerios ¿No? Todo eso Señala Fisch De que básicamente Está reduciéndole Un poquito De fortaleza Macroeconómica Al país Cuando lo comparas Obviamente Con el resto De países ¿No? Porque la agencia Calificadora Lo que hace Es digamos De manera relativa Frente a otros países De América Latina Frente a otros países De economías emergentes Te da un puntaje Te da una calificación Lo que nos ha dicho Ahorita Fisch Es de que nuestra calificación Digamos Las perspectivas De nuestra calificación Ya no son estables Sino que más bien Por el contrario Son negativas Y podría llegar A bajar Podría llegar A reducirse Si es que se comienzan A materializar riesgos Que ellos perciben Dentro de su panorama Económico Para el país ¿Es un país Poco atractivo esto? Definitivamente Todavía somos Un país Digamos Que cuenta Con un grado De inversión ¿No? Eso hay que dejarlo Bien Pero bien claro Pero evidentemente Las perspectivas Hacia el futuro No son para nada Alentadoras ¿No? Justo hace Justo esta semana Hemos venido elaborando Un informe Que va a salir Publicado mañana En el diario El comercio En donde justamente Hablamos ¿No? De cómo es que Perú ha perdido El liderazgo En el crecimiento Económico De la región ¿No? Nosotros hemos crecido Alrededor de 4.5 4.6% Durante las últimas Dos décadas Y el Fondo Monetario Internacional Que recientemente Ha actualizado Sus proyecciones Anticipa De que nosotros Vamos a crecer Más o menos Alrededor de 3% Durante los próximos años ¿No? Eso es básicamente Digamos Un nivel muy similar Al que están Digamos Pronosticando Para Colombia País que Ampliamente Superamos En las dos décadas Previas ¿No? Entonces Estamos retornando O mejor dicho Como vienen diciendo También Bastantes analistas ¿No? Bastantes Este Representantes De esas agencias Calificadoras De riesgo El Perú Está digamos Corriendo el riesgo De volverse Una economía Más del montón De América Latina ¿No? Este Mientras que antes Más bien Éramos la estrella ¿No? De crecimiento De la región ¿Y cuál es la mira De los inversionistas Cuando le da una lectura A una calificadora Le da una lectura A la situación del país? Sí Esperemos conversar Más adelante Gracias Hemos presentado Radar Económico Gracias a El Instituto Peruano De Economía Y P ¡Gracias!